¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast. Oye, vamos a tener un episodio super cool hoy, y va a ser short and sweet, ¿ok? Así que, vamos a darle rapito con silla y suma, papi, yo. Short and sweet. Espera, ahorita, ahorita, es que acabamos de hacer el primer take. Y yo lo grabé en los shorts, en el formato vertical, me viste a school. Pues yo dije, vamos a hacer los cortos, short and sweet. Papi, ¿yo qué está pasando? Pues mira, corillo. Igual que la semana pasada. ¿Qué está pasando, papi? Si ustedes vieron la semana pasada, saben que Sigi todavía está jugando Dragon Ball Faking Zero. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Háblame. Bueno, honestamente, me gusta un montón. Yo pensé que no me iba a gustar la historia, pero está fine. De verdad, de verdad. Resumida. Te la tiran en como que unos pequeños birds cortitos. Está chévere. Y lo bueno del juego es que si tú te quieres jaspar un par de bofetas con un pana, el juego coge en cualquier lado. Lo probé hasta en mi laptop. Me lo llevé para donde estoy cogiendo las clases y como ya habíamos pasado un examen, yo dije, pero el que quiera jasparse un par de bofetas conmigo, los veo en el siguiente salón. Vea que ahí abajo, es largo, es corto, en cuestión de time frame. Es largo si tú quieres que sea largo, porque tiene como unas historias alternas. Y tú puedes ir viendo como que algunos what if, como que de la misma historia principal, después siempre pasas la historia principal de Goku, también te dan otros personajes que tú puedes pasar la historia. Tienes material para jugar. Cambia mucho el hecho de que yo vi que tú, por ejemplo, podías... O sea, me daban a Raditz y tú no morías, Goku no moría. Cambia mucho luego de ahí la historia. O sigue siendo... Pues, la realidad es que yo no he hecho todavía los what if, porque todavía voy con la historia de los clases. Ah, eso es un what if. Eso es un what if. Tú, por ejemplo, algo que te pregunta en ese principio es como que aceptar la ayuda de Picoro o irme yo solo. Esos son escenarios diferentes. Pero entiendo que es que no va a cambiar la historia completa, simplemente cambia los escenarios. Ok, ok, ya entendí. Ah, pues mira, no sabía eso. Ok, cool. Un formato what if. I like it. Sounds good. De verdad, de verdad, me pardé. Pues que bueno, ¿ya lo acabaste? ¿Cuánto falta para darle, Miguel? No, todavía no lo he acabado. Voy por la historia de Zamazoo ahora. Ah, esa historia estaba gufiada, ¿sabes? Cuando yo vi los animes, esa historia de Zamazoo le metió... Le metió... Le metió duro. Y ahí, Arnold, este tipo está el garete. Ese es el Black Goku. El deseo. Esa era mi saga favorita hasta que pasó el torneo de poder. De verdad. El periódico es otra cosa, ¿verdad? Pero esa saga fue de las mejores que suele tener. Estaba a curtir, estaba a curtir, estaba a curtir. Mira, bro, ya al fin, mano, estoy jugando ya después de tanto tiempo esperando que ese juego saliera para el Nintendo Switch. Ya Core Keeper está en Switch. Le he estado metiendo. Estoy esperando que salga Physikin también. Ya lo compré digital. No sé si lo voy a... No, creo que lo voy a comprar físico como que en lanzamiento del físico. No creo que lo voy a hacer. Pero a mi, para diciembre me lo regalo porque es un juego que quiero tener Physikin. Me encanta, está corriendo súper duro. De verdad, que el jueguito está bien. Un par de cool. Estuve jugando ahí con un pana online. Me puse a hacer directo. Y me puse a meterle. Y me encantó, mano. De verdad que Core Keeper, si lo quieren conseguir, Core Keeper va a estar súper duro. De verdad que lo estoy jugando. Estoy muy... Ese está un grupito de WhatsApp y todo. Voy a ponerle en la descripción el link ahí para que entre. Si juegas Core Keeper. Y lo tienes en Switch. Podemos jugar porque no tiene crossplay. Eso es lo malo. Por lo menos con Switch no tiene, mano. No tiene crossplay. Me la dieron duro ahí porque yo... Últimamente me he estado moviendo a comprar todo en PC. No sé por... No sé si por... Es que acuérdate también que en PC tienes todo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Ahí... Vamos a dar claro, mano. Yo pienso que en un futuro las consolas se van a mantener vivas all the way. Pero la PC también está duro. Steam está... Steam está, papi. Y el Steam Deck también está duro. Eso lo... Eso... Yo creo que el Steam Deck ayudó mucho a fortalecer toda la vuelta que tiene que ver con las ventas en Steam. Eso para mí ayudó a fortalecer. Estoy de acuerdo. Porque yo ahora mismo... Le dio un valor adicional. Sí. Yo ahora mismo cuando quiero un juego nuevo, yo me pongo a pensar contra... En PlayStation solamente lo puedo jugar en PlayStation. Ajá, ajá, ajá. Si lo compro en Steam, lo tengo en mi PC y lo tengo en el Steam Deck. Lo tengo portable y lo tengo en PC. Claro. Claro. Y está cool. O sea, es un plus porque esta máquina está súper chula y ellos están contemplando hacer el Steam Deck 2, que no es un secreto. Pero algo que me gusta es que ellos están todavía... Yo no sé por qué esto pasa en las compañías que a veces tardan un montón de tiempo en lanzarlo en otros países. Pues por ejemplo, el Logitech G Cloud lo iban a lanzar ahora recientemente en China. Hicieron como un diseño del Logitech G Cloud en negro, con un nuevo Homemade y toda la vuelta. En China tienden a hacer esas cositas. Y entonces, sí, el corazón... Igual el Steam Deck. Creo que iba a salir ahora en Alemania o Australia, yo no sé. Estaban lanzándolo en otros continentes. Que al sol de hoy todavía no está. Sí. Después de dos años... En Puerto Rico todavía no está. Lo que pasa es que nosotros nos mandamos a buscar de otros medios. Pero en Puerto Rico ellos no chipen a Puerto Rico. Pues ahora te entiendo. Pero fíjate, interesante esa vuelta, mano. Creo que le prolongan la vida al producto cuando sigues lanzándolo en diferentes todavía regiones que no están disponibles oficialmente hablando y que lo puedas lanzar en esos lugares. Volvemos. Le das todavía... Le das vida. Le das vida al producto. Es como los videojuegos. Le das vida. Ahora recientemente salió Pokémon Unite en China. Y sí, Pokémon Unite no había salido en China. Y ahora recientemente salió y le hicieron un... Tiene un... ¿Cómo se llama esto? Tiene un... Caramba. Es un home menu. Como un layout diferente. Que tú puedes caminar con el personaje y todo. Mientras esperas el Pokémon en las peleas. De verdad. Y no sé si está corriendo en Switch. Entiendo que sí. Pero está súper cool. So... Como que todavía tú ves que le siguen metiendo contenido a este tipo de... ¿Verdad? De... De juego. Lo siguen trayendo cosas diferentes. En el caso, por ejemplo. Mira Pokémon Unite. Que metieron a los dos. A Cerulej y a Morage. Y entonces ahora viene con Darkrai. Viene Psytok. Viene Night Tales. Alolan. Eh... Que también se liqueó. Viene Tintatón. De... De ahora de juegos nuevos. Creo que esos de los juegos nuevos son de Story Shield. Ayer ni me acuerdo. Pero anyway. El punto es ese. Sigue trayendo contenido. Sigue metiendo mano. Y pues lo siguen trayendo en regiones que no están disponibles todavía. Que este tipo de juegos en esas regiones hacen un montón de dinero. Pero... Sí, fechacho. Hace mucho chao. Hace mucho chao. Así que... Mira, ¿viste que va a salir este jueguito, papillo? Mira esto. No sé si tú sabes lo que es esto. ¡Banjo Chuy! ¡Papillo! Esto rompió en las redes cuando lo anunciaron. Y es widescreen ahora. Mira eso. Eso no me había dado cuenta. Pero a ver, sí. Acuérdate que... Sabe, hermano. Esto fue 64 o esto fue GameCube. Yo no me acuerdo. 64. Sí, fue 64. Sí, no me equivoco. Es que se ve brutal para ser 64, hermano. Fuera de broma. Bueno, es que en esa época los juegos eran tan simples también, pienso yo. Sí, 64. Cuando se conformaba con algo tan cool y este juego super nítido, hermano. Tú ves que Nintendo cuando decide hacer algo chévere, algo bueno, puede. Y lo ponen en su propio sistema de emulación. Claro. Que le pueden hacer más mejoras a juegos viejos. Sí. Este es lo que los emuladores le llamaríamos un widescreen hack. Ajá. Ellos pueden hacerlo nativamente. Claro. Ellos tienen los files para tú modificar y que entonces el juego haga render un poquito más para el lado y ya está. Ajá. Incluso hasta una resolution skating que tenga entonces la resolución más... Claro. Ah, chumano, de verdad que... Pero me encantó lo de widescreen. Está bien para el de... Esto es para que tú veas que cuando desarrollan un videojuego, aunque lo pongan en un formato de tamaño en cuestión de la medida de la pantalla, muchas veces el juego te puede correr en el otro formato porque esa data de al lado existe, ¿entiendes? Exacto. Eso está cool. Tú sabes que un ejecutivo de Xbox Fuego o algo así, dijo que ellos no hacían nada con Banjo Kazuyo o Banjo Tube porque a la gente no le importaba ese juego. Y todo el mundo está como que, ¿qué? Es como que ellos no han hecho nada con Banjo Kazuyo, dejaron en la pichadera porque ellos dicen que a la gente no le importa ese juego. Bro, él le está mirando a la comunidad, le está seguro de lo que está diciendo. A ver, está brutal, pero ojalá esto sirva de push para que maybe en un futuro podamos tener un nuevo juego de Banjo Kazuyo. Mira, ¿por qué no le venden a Nintendo Banjo Kazuyo la licencia? Sí, pues tenemos a Riel todavía trabajando simplemente en COT y no han hecho nada con Banjo Kazuyo. Claro, que le vendan la licencia a Nintendo, mano. No sé, a mí me encantaría ver un Banjo Kazuy 20, 24 remake o 20, 25 remake del primer juego, con nuevas modernidades, o que unan los dos. Yo no sé, mano, que inventé. Yo creo que hay un potencial bien brutal que Xbox no ha sabido, es que no sé. Es que Xbox no sabe explorar el potencial de sus juegos. Sí, mano. Eso es un defecto que Microsoft ha demostrado esta generación. Para mí, yo te soy honesto, y me encantaría que en un futuro, este tipo de cosas, las trabajaran mejor, honestamente. Porque creo que hay IPs que pueden tener un boom brutal y que todavía la gente añora y quise. Igual que Conker. ¿Qué pasó con Conker? Que tienen un remake de Diddy con Racing, para que tú veas cómo eso va a romperle la Free to Play bien brutal Galáctico, Flow Diddy con Disney's Pistorm. Que haga eso, Micro. Yo no sé, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema. Nintendo puede hacer tantas cosas, y Microsoft también, y a veces uno se cago con él. ¡Ah! ¡La cara! Qué lindo se ve, que se ve brutal, mano. O sea, ¿por qué es Banyutubi? Yo no jugué el 2, yo no jugué ese, yo jugué Banyukazubi. Yo no llegué a jugar el 2. No, tampoco sabemos, pues en los comentarios nos dicen, ¿por qué es Banyutubi? ¿Qué pasó ahí? Es como que era el segundo otro personaje ese. Pues evolucionó, ¡Pokemon! ¡Evolucionó! Esa puede ser. Siempre es una posibilidad. Eso. Mirá, este juego, ¿piensas a comprarlo? Este es el jueguito de Sonic. Y Shadow Generation, whatever. Es un par de cool, bueno. Ah. Es como el intro, ¿verdad? Sí, esto es como el Vegeta de... Y el Vegeta de Sonic. Sonic. Digo, yo pensé que el Vegeta de Sonic era Knuckles, ¿no? No sé. ¿Maybe? I don't know. Yo no sé mucho de Sonic en esa vuelta de historia. Yo tampoco he sido muy amante a los animes. Compré Sonic Superstars, compré Sonic Frontiers, porque Frontiers fue algo que para mí me cautivó. Pero me hubiese gustado que hubiese corrido mejor en el Switch. Siempre lo voy a decir. Le faltaba cariño en el Switch a ese juego. De verdad. Optimización siempre, hermano. Sí, hermano. Pero se ve exagerado. El día que lo vea a comer 5, 8 pesos en el papecer, lo voy a comprar. Y lo voy a jugar full en PC, porque en PC se ve brutal. Hablándote, claro. Sí, de corazón. Nunca lo he jugado. Sonic Frontiers. No, mira qué exagerado se ve esto también. Y bueno, esto está súper nítido. Este es como el Cinematic Mode, whatever. No, no, pero va a estar cool. Este video va a estar bueno. Yo pensé traerlo en la tienda de Blue Island Games. Lo que pasa es que, soy honesto, los juegos de Sonic para mí son como los de Ubisoft. Una vez salen, a las dos semanas deprecian. Y deprecian bien brutal. Deprecian tanto que llega un momento dado que no se convierte rentable. Porque yo no pago un precio, al precio que me lo vendieron en Day One. Y en mi vida, tres semanas después, el precio bajó bien brutal. Pues yo no compré este precio y yo no lo puedo regalarme, ¿entiendes? Sí, pues mira, voy a poder jugar Frontiers. ¿Cuánto está? ¿Estás regaladito? No sé ni cuánto está, de verdad, no lo he visto. Lo que digo ahora, lo que pasa es que, CJ, paletero al fin, tiene un family sharing con alguien. Tiene un family sharing que alguien lo tiene del family sharing. El juego ahora mismo está en 60 pesos en Steam. El digital de luz está en 69,99. Es que ese juego ha mantenido mucho el price tag. Sí. Yo lo jugaría en Netbo, que eso está en Netbo Game Pass, ¿no? Hay que ver. Game Pass no lo he visto, fíjate. Sí, este juego fue un palo, Frontier fue un palo y se veía espectacular. Ellos añadieron más contenido y lo bregaron. Pero en Switch, yo pienso que no le pudieron dar el push que mandaba, honestamente, en Switch. Y yo lo tengo, bro, yo lo compré, yo lo tengo ahí. Y el juego estaba chulo. La música, bien flow piano, o sea, vamos a ver, claro, mira ese juego, loco, eso es Sony Frontiers. O sea, el juego estaba bien, súper duro. Pero nada, me vi después lo intenté y lo juego. Porque es un buen juego, pero volvemos, yo tengo la versión de Switch. Y no todo en Switch es brutal. Sí, menos así. Si no es Nintendo, es complicado. Pero también estos juegos de Nintendo en el Switch, como Mario Odyssey, que corre brutal. Y es un open world igual, así, grande, abierto. ¿Entiende? Como que, no sé. Pienso que pudieron haber trabajado. Puedo pensar que Sony quizás es más flashy y más rápido. Y quizás por eso el juego pues tiene que estar rendering cosas más rápido que en el mismo Mario Odyssey. También, tiene mucho sentido. Vamos a ver. Yo pensando acá, no soy ingeniero. No, 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 pero, 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 tiene sentido. Tiene sentido porque leer todo eso en el Switch no es el mismo RAM. ¿Entiendes? Es parte, es parte de la vuelta. Viste, rapidito, para ir entrando en los timitas que vamos a tener hoy. Viste el overview de Mario, eh, Mario y Luigi. Super Tico, Mario y Super Shard, ¿tú viste eso? Mario y Luigi Brothership. ¿Qué te parece, mano? Pues, llama la atención, pero no sé si es un juego que, como yo ahora mismo yo no estoy pasando muchos juegos. Como que no sé cuánto tiempo me vaya a tomar este. Claro. Pero se ve bien, tío. A mí la persona me gusta, se ve cool, se ve cool, se ve cool. Y tiene muchos diferentes biomes. Estaba viendo el overview trailer y tiene diferentes biomes, diferentes como regiones. A ver, que te dice aquí, déjame ponerle pausa rápido. Con Cordia. Sí, con Cordia es como que el map. Y te fijas, aquí tiene como área de nieve, como desierto, como forestal, regular. O sea, creo que la esencia del juego, según ellos publicaron, es que el archipiélago de un videoestad, por ejemplo, en la isla, se hace canto. Ese se divide. Y tú tienes que trabajar en el videojuego. Tú tienes que coger y ir a cada bayon y resolver lo que hay que resolver allá para que se vuelva a pegar. Y volver a hacer, en el árbol del medio, y volver a hacer eso. ¿Qué pasa? Está cool porque en cuestión del mapa, tú como que navegas en esa área. Y no sé si, ¿verdad? Con el barquito este extraño, tú vienes y navegas en los diferentes lugares. Y vas, ves, como ahí lo dices. No sé si eso es un open world, eso es automático. O te lleva directamente ahí como Nintendo usualmente hace con Mario. ¿Qué tú crees? Esa era mi pregunta. Si va a ser algo como por levels, o simplemente es como que un mundo abierto y van pudiendo cosas como Odyssey. Pero tú viste, fíjate ahora. Mira, 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 mira. Ahí está como que corriendo, mapeando, y tú me imagino ver diferentes mapejas. Llegas a la área, vas abriendo la área. Descubres cosas. Así me interesa mucho eso. Es una idea, porque es que si lo... Mira, yo vi aquí en el mapa, cuando estaba checándolo en el mapa, te dice Faster Sailing. ¿Ves? Me vi tú la das ahí, caes ahí en otro lado de una. Pero me vi así, me vi aunque el barco vaya automático, moviéndose automático el barco. Está cool, porque puedes descubrir cositas, te paraste. Como Wind Waker Flow, pero no a ese nivel, porque Wind Waker es un open world. Es increíble pensar que Wind Waker fue uno de los primeros open world a ese nivel de Zelda en un mundo abierto, grandote de agua. Flow Sea of Thieves. Sí. Ahí te lo dejo. Pero nada, mano, Corillo, no se olviden que este foquito lo voy a estar trayendo en la tienda Blue Island Game. Si deseas reservarlo, con 10 pesitos lo puedes reservar y puedes abonarle poco a poco para que no es el cantazo. No sea duro el día del lanzamiento. Lo voy a traer 7 de noviembre. Así que, Corillo, acuento con su apoyo, por favor. Importante. Me tira, me tira. Me escriben aquí DM. Me escriben en donde te dé la gana, mano. Estoy por todas las redes sociales, que habían MPR en todos lados. Y Blue Island Game en Instagram también. Te consigues ahí también. Te lo que hay. Zumba. A Piyabi, ¿qué más tenemos para hoy? Ven a ver, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué sumamos ahí? ¿Quieres hablar tú de algo? Zumba. Sí. Nintendo, por alguna razón, están en esta guerra interminable contra los emuladores, ¿verdad? Ajá. Y te voy a hacer la pregunta entonces, ¿cómo es posible que si tenemos esta guerra interminable contra los emuladores, ahora mismo descubrieron en el Nintendo Museum, el Super Nintendo, los juegos que estaban poniendo el Super Nintendo, estaban corriendo en una computadora Windows. O sea que los estaban emulando. Ok. ¿Sabes cómo lo descubrieron? ¿Cómo? Esta noticia viene por PC Gamer. Cogió la persona, el controlcito que yo tenía en The Famicom, estaba puesto por USB. Ok. Él cogió, lo desconectó y hizo el sonidito de Windows cuando tú desconectas un USB. Ajá. Le conectó a puerta. ¡Pum, pum, pum! ¡Mano! Ve acá, esto es un dial breaker. Esto es un dial breaker. O sea, como que, ¿qué es lo que ocurre con este revolucion? Ok. ¿Está mordido? Nintendo está mordido, parece. Ok. Con los emuladores actuales. Ok. Porque si tú miras, están actuando contra emuladores corrientes de Nintendo Switch. Claro. Pero ellos no han tenido mucho problema con emuladores de juegos viejos. Y claramente lo demostraron en el museo donde están dispuestos a usar un emulador de Super Nintendo. Ok. No de Switch. Ok. Están usando de Super Nintendo. Ok, ok, ok. Que esta parte es una manera más fácil de poner, tener la galería de los diferentes videojuegos en one take. Porque me viste poner un Nintendo Switch con esos juegos ya integrados emulados. Porque vamos a hablar, claro, de Nintendo Switch, de Nintendo Online Service, ese revolucion, son, 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 eso es una aplicación donde los juegos emulados. Claro. ¿Entiendes? Es una emulación full. Y ellos están subiendo los ROMs. ¿Verdad? Que tienen que pasar por todo el filtro de que pasen la certificación. Claro. De que tengas que pagar algún licenci para poder poner esos juegos en sus propios emuladores. Claro, claro. Eso es lo que pasa con muchos emuladores oficiales. Claro. Cuando no son oficiales, tú puedes dompear tu colección y ya está, se acabó. Bueno, pues, maybe ellos hicieron su propio emulador, digo, te pregunto, jugando el Devil's Applegate, porque no van a tener una consola superiéndose, no hay cambiarle que hacer, que hacer, ¿me entiendes? Y estamos en un punto donde tal vez ellos tienen todos sus archivos de videojuegos y ponen un popurrí en una máquina nueva y la trabajaron. Pero que sí yo entiendo el punto ese de la vuelta de por qué tanto regulo con los emuladores si tú también los usas. Tú eres el dueño. Pero entonces, ¿cuál es la pelea de que alguien emule su juego que ya tuvo? Claro, claro. Y en verdad, Nintendo, yo lo entiendo. Se presta mucho para... No, seguro, seguro. Windows, Windows. Venga, ¿te irías a Nintendo Music? ¿Te darías la vuelta? Me encantaría. Me encantaría tirarme para allá, mano. Te voy a preguntar porque ahí tú, en cierto punto, puedes ver diferentes cosas que ellos, a medida de los años, han guardado y que tienen una historia brutal, hermano, ¿sabes? Yo creo que si algún día voy a Japón, es de las cosas que quiero hacer, es ir al Nintendo Museum. Son de las cosas que yo como que en el Pipeline haría. Que, by the way, hablando de esto, que es importante, ¿viste? Es Revolución Galáctico que va a estar ocurriendo ahora, en los próximos meses. ¡Papi, yo! O sea, Epic Universe y Universal Studios, hermano. Va a abrir, esto se abre. ¡Ah! ¡Super Nintendo World! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de Dragon y todo! ¡Papi, esto va a ser un... Esto va a ser, ¿sabes? Universal Studios, chavo, porque va a estar vacío. Ok, en mayo 22, digo, el 22 de mayo, esto ya full abre. Ok, va a tener todo lo que tiene que ver con Nintendo. Yo estoy bien hype con esto, brother. De verdad que me tiene aquí pensando cómo voy a romper el alcancía para ir para allá. Pero, Tim Modding. Ese bike tiene tantas cosas, porque tiene de Harry Potter. Ahora, Universal Epic tiene... Tú vas a ver que los otros parques van a estar bien vacíos y es capaz que le dices... Claro, obligado. Y volvemos, hermano. O sea, eso es una experiencia increíble, brother. Te digo, hermano, yo cuando pienso en vacaciones, yo pienso en viajar a estos sitios para de verdad tener la experiencia de vacacionar, piscina, machina, comprar, en lugares donde tú nunca vas a ver en otros sitios que no sean esos sitios. Para mí eso es algo súper duro. Y creo que estoy bien moti con el tema de esa nota, porque me encantaría poder ir. Así que... A mí con Harry Potter nada más yo estaba feliz. Imagínate tener también a Mario aquí. Sí, hermano, de verdad que... Y esto es el mundo de How to Train Your Dragon, que eso era un paro también. Esas películas fueron un paro, que tienen hasta series y todo pequeñas, cortitas, para los nenes y todo eso, que... Mano, estoy cool, estoy contento, de verdad que... Y eso es lo que ya está abierto. Sin dudar que vayan a seguir añadiendole un par de cosas adicionales. Que eso está cool. Imagínate un mundo de Zelda allá adentro, que eso puede pasar también. Pueden hacer una expansión que sea Zelda, The Lens of Zelda World. Una cosa así. Sí, porque es Nintendo World. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana con sus iTunes. Tú llegaste a ver a Unumab fue para allá en uno de los links que hubo, que Unumab estaba allí metido. Sí. Yo vi los videitos que habían tirado antes que abrieran el parque, pero no es lo mismo. Uno ve un par de videitos en YouTube, a uno después poder tirarse para allá. Claro, no, pero yo creo que estoy honesto, estoy contento con eso, ha sido una inversión bien brutal, pero eso va a atraer a una clientela heavy. Yo creo que a Disney le hace falta crearte, crearse un parquecito nuevo. Porque ya ha sacado el jugo al de Star Wars y todo este revolú. Pero hasta que Star Wars no tire un boom, otra vez que sea algo bien heavy, que traiga hype, pienso yo que, y también que un lightsaber y todo este revolú, ¡carísimo! Sí, pero yo quisiera armar mis propios lightsabers. A mí me encantaría también, pero papi, yo creo que esa experiencia está como en 300 pesos, pero hermano, es fuerte, papi, o sea, estás al boom, hermano. Mira, mira, rapidito, este es el mapa general que va a tener el Super Nintendo World, míralo ahí. So, vas a tener aquí How to Train Your Dragon, Iceland of Berk, y mira, vaya clase machina. Él es Harry Potter, tiene un nuevo mundo de Harry Potter, Ministry of Magic, que eso obviamente va a estar bien explotado, Dark Universe, no sé específicamente de qué es esto, Celestial Power, imagino que es algo diferente, y el Super Nintendo World que va a estar en esta esquina. Tú ves todas estas áreas aquí que están como verdes, son lugares que van a coger para después expandir. Oh, yes. Entiende, tienen espacio. Celda Island, imagínate, un Celda Island, un Danticom Country. Y piscinito, ojalá yo me pudiera meter en esas piscinas, hermano, es que papi, yo soy bien piscinero, y me gusta que se revolú. A mí me gustan las piscinas también. Eso, eso está, pal, pal, pal de cool. Mira, tú vas a ver entre dos países. Ah, no, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Harry Potter y Nintendo World. Ah, qué padre, sí, bueno, eso está cool. Ahí tú pasas todo el día, cómodo, vas a cada uno de esas experiencias, y yo me gastaría el check entero ahí. Mira, para los fans de Pokémon, Meoleta lo van a tener disponible en cuestión de Pokémon Home, creo que tienes que tener todo el, el, el Pokédex, o sea, todos los Pokémones que aparecen, Scarlet y Violet, en tanto regular como los DLC, pues tienes que tener, tienes que capturarlos todos para que te saca Meoleta, creo que es en Pokémon Home, no sé cómo es la vuelta. Y es Shiny, ella nunca había salido, creo que Shiny, legalmente hablando no estaba Shiny, y ahora la puedes sacar así. No sé hasta cuándo va a durar esto, este, no sé, no, 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 no creo que tenga en el momento fecha de expiración, pero... Mi Pokémon Home está bien vacioso, yo no voy a poder hacer nada ahí. Tengo más que padres que había pasado en otros juegos. Eso, 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 sí, me imagino. Es que, digo, está cool porque le da, le da jugabilidad a los juegos otra vez, de entrar a los juegos, y pues necesitas capturar los Pokémones, vamos a ser sinceros, ¿sabes? Eso es, es parte de, 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 de la dinámica de volver a entrar, a jugar al juego. Yo estoy bien cerca de terminar el Pokédex de Pokémon Let's Go Pikachu. ¿De verdad? Me faltaban los que eran de Let's Go Eevee, que tenía una amiga que me los iba a pasar, y no me los pasó. Pero me faltan los de Eevee y la va y termina. Tú sabes que yo logré tener los 400 primeros en Scarlet Violet, yo los tengo completos. Y entonces, sí, creo que sí. Y entonces, o los pasé, yo no sé qué hice, pero los tengo. Pero después de los otros, no, no, no le metí mal, no, porque era demasiado. Y en verdad me, 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 me cansó, me cansó. Yo me he rajado de Pokémon, me estoy triste por eso, porque a mí me encanta Pokémon, pero... No sé, mano. Scarlet Violet no ayudó mucho tampoco. Estoy explorando otras cosas. En lo que, vamos a ver, podemos conseguir rapidito algo. Mira, rapidito por último. Centro Leaks, y estaba poniendo algo de un... Potential Switched Leaks. ¿Qué es esto que está aquí? Es como, esto es un... Estaban vacilando esto, pero parece que el Leaker, ¿verdad? Yo lo que pienso es que mi bebé sabe, vio la foto como es, pero él no lo puede, él no lo puede demostrar, porque se buscó un problema, ¿eh? Pues lo dibujó, y lo dibujó así. Y me parece que el Doc le van a hacer como una especie de ovalada hacia abajo, pienso yo, para que se vea diferente, y que tenga un mejor agarre, que no se caiga. Pero tú sabes que este Doc que nosotros tenemos, lo hacemos así, se cae. Pues parece que le van a hacer una otra forma para estirarlo más para atrás, que tenga más soporte. Y entonces, a ver, que se ve de esta forma aquí. Mira qué cool. A ver, a ver si lo pongo aquí. Imagínate tú ver algo ultra secreto, y no puedes publicar la foto, y lo único que puedas hacer es un dibujo. Claro, vamos a ver, porque todo el mundo sabe que el Switch 2 viene siendo una iteración, o sea, es un Switch 1 upgraded, vamos. Y pues hacerle esto al Doc de entender eso. Ves, se queda lo redondito como el Doc de OLED, pero habrá amplio un poquito más para que tenga mejor soporte. Porque algo que yo siempre critiqué de estos Docs es que era bien fácil de que se cayera. Sí. Porque el soporte era bien sencillo, era para papilla. Ves, el... Acabo por el mío. Mira esto. El coso este de atrás, el... Eso... Están. Mil por ciento thank you, porque mira que mi Nintendo no aguanta. Mano, ese es el prado original. El original, sí, el original. El prado original, siempre eso fue un fail. Ah, sí. Pues se hicieron en el OLED. Yo sé que es el OLED, exacto. O sea, habrá tapita completa, pero... Mira, este es el OLED. Este está grande. Vamos a más rapidito conseguir. Mira, este es el OLED, ve, y el OLED... Sí, exacto, mira. Que para mí esto está perfecto. Más firme. Pero parece que van a crear un diseño ahora donde realmente va a ser como algo más... No sé, va a ser algo diferente para que sea distinto, siendo lo mismo. Sí, para que se doble. Sí, exacto. Pero, by the way, para mí, esto estuvo brutal. Esto lo hicieron bien hecho. Esto debió haber sido así desde el principio. Pero me imagino que con el tiempo lo diseñaron. Lo pensaron más tarde. Y lo hicieron tardecito, lo hicieron tardecito. Me gustaría ver un 3D render de ese dibujo que alguien con arte coja y se meta a Blender a hacer un 3D render de esto. ¿Había visto algo así? Mirá, míralo aquí. Es un poco más lindo. Algo así, ese, mirá. Es un poquito más montado que, by the way, tiene, 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 tiene logic. O sea, tiene logic, de verdad. A mí me gustó. O sea, lo que acabo de ver aquí, ese diseño así, está chévere, está chévere. Mira, pero para que la gente lo vea, está chévere. Mira ahí. Sí. Está cool. Si es así, le da un toque más, más, está bufeado, mano. De verdad, está bufeado. Tenemos modelos. Tiene espacio para ponerle más cosas ahí. Tiene espacio. Y fíjate, es como que más gordo aquí, ves. Tiene más espacio para el switch. Tiene los tipos de, y si adentro tiene maybe algo para añadirle más power, para cuando esté dokeado, entonces funcione con mejores gráficos. Y por eso se ve más, más anchito así. Mira, este diseño que está aquí, que se llama Necro, este tipo es un leak, el bien heavy, y se va a salir lleno de un montón de cosas, y el tipo que tiene mucha data. Y lo que dice es que va a ser más para cooling, que obviamente puede tener un nuevo circuit board, pero que no cree que va a tener ningún boost, más allá de cooling y supplying. Mejor cooling ayuda a que ya la base del Nintendo Switch tenga mejor boost como quiera interno, porque va a estar más frito, entonces. Sí. Entonces, están vacilando, porque mira, mira, mira lo que hizo Bull. Y lo hizo acá. Y lo vacilan, y lo vacilan, y lo vacilan. ¡Ve acá! Va a ir cerrando, ve acá, CJ. ¿Cuándo tú crees que este switch va a salir? ¿O lo van a anunciar, por lo menos? Anunciado, anunciado a principios del 2025, porque... Y saben que he cambiado mi posición, porque en episodios anteriores he dicho que lo anunciaban este año. Ajá, ajá, ajá. Pero como no va a costa. ¿Llegaste a ver este Fortune League? ¿Llegaste a ver? No. Eso no lo voy a llegar a ver. Ok. Rapidito, vamos a tocar con él. Vamos a cerrarlo aquí. Aquí se ve mejor. Ok. So, dice... No me pregunte cómo Dios es esto, pero el Switch 2 va a ser revelado esta próxima semana, el miércoles. Y literalmente se llama Nintendo Switch 2. Aparentemente es un video de 3 minutos. El primer juego que van a mostrar va a ser un nuevo juego de Mario Kart. Va a tener los caracteres de Zelda, F-Zero, Star Fox y Pikmin. Ok. Entonces va a tener el disque de Mario Kart un A-Screen Player Mode. Como que en un juego pueden jugar 8. Yo creo que, siendo sincero, la máquina debe tener un power suficiente para poder tener un A-Screen. Yo creo que en el Wii U tú puedes jugar 8 personas en Smash. En el Wii U. Wii U. Está bien, pero en Mario Kart sería cómodo ver la pantalla dividida por... Ah, bueno, depende de donde estés jugando. Lo que acuérdate es que ellos también están pensando en un televisor de 70 pulgadas en tu casa. ¿Me entiendes? Eso para los eventos sería un palo. Eso sería un Valet Royale allá adentro, un olor, pero volvemos. Estaría cool. Dice que también va a tener un nuevo Metroid Prime look. Metroid Prime 4 Beyond. Ajá, va a tener un Multiplayer Mode, lo van a mostrar. Va a tener un remake de Kid Icarus, Uprising. Ese juego nunca lo han tocado. Que no me sorprendería que pueda pasar porque no lo han hecho nada con el juego hace un año. Dice, there's a tiny pics of a new 3D Mario Animal Crossing. Va a mostrar un poquito de lo que viene en el próximo nuevo 3D Mario y Animal Crossing. Y va a tirar un montón de juegos third party incluyendo Monster Hunter Wilds y Dragon Ball Sparkling Zero. Cosa que tampoco me sorprendería porque Sparkling Zero no salió en el Switch actual. Yo me imagino que va a salir para el Switch 2. Y sabemos que Monster Hunter Wilds va a salir en Switch 2. Si está en el Xbox Series S, puede correr en un Switch 2 cómodo. Sí, yo no creo que anuncien nada esta semana, honestamente. ¿No creen? Para mí que ellos se aguantan. Como dice allá abajo, full reveal enero o febrero. Full reveal. Esto puede ser un teaser trailer y lo muestren. Porque el año pasado, hace 8 años, mostraron el teaser trailer del Switch. En esta época, literal, cumplen estos días. Hoy fue 8 años. Entonces, dice aquí que el sistema pudiera ser lanzado en mayo, quizás alrededor de Golden Week, para Japón. Este va a Japón. No sé qué significa Golden Week allá. Si es una semana de mucha venta, como venta madrugador o algo así. No sé qué. Pero dice que también ese mismo mes abre el Super Nintendo World en Orlando. Y el full reveal de la máquina sería entre enero y febrero. El full reveal de la máquina. Estoy súper seguro que tiene que ser en esa época. Porque van a matar las ventas del Switch si lo hacen ahora. Porque vienen navidades. Van a ahorcar el Switch. Van a ahorcar los juegos de Switch si lo anuncian ahora. Un teaser trailer no estaría mal. Pero yo te diría la verdad. Yo haría un full reveal de una. Para finales de enero o principios de febrero. Un full reveal. Tiene sentido las fechas que dice la persona. Pero, bueno, es que estamos en octubre ya también. Estoy pensando como si tuviéramos más adelante. No, papi, estamos en octubre. Estamos en octubre ya. Estamos en octubre. Si es totalmente posible. Es que, volvemos. Si tú lo anuncias desde ahora. ¿Qué va a decir el 90% de la gente que está en...? Ah, pues yo no voy a comprar más nada. Olvídate de eso. Va a ser eso. Yo espero el Switch 2. Me quedo con el Play 5, con el Cinex. La realidad es que tienes que hacerlo después de la fecha fuerte de noviembre en América. Después de Viernes Negro. Tú en diciembre anuncias de la gana. Pero en esta fecha, en octubre... Yo no lo haría todavía. Es mandar a matar al Nintendo Switch. Y si tú quieres vender consolas de verdad, tienes que pararlo. O sea, tienes que pararlo. Porque cuando ellos tiraron el anuncio del Nintendo Switch en esas navidades, el Wii U no tenía nada, loco. El Wii U, la gente lo estaba comprando. O sea, ya no había nada que buscar ahí. Pero en lo personal, esto para mí tiene mucho sentido. Puede ser que sea real, puede que no. I don't know. Pero todo lo que escriben aquí son cosas que uno me vi en otras ocasiones hablado. Ha dialogado como que va, un nuevo esto, un nuevo aquello, un nuevo lo otro. Pero el tiempo está aquí, está acertando todo lo que no se ha visto en Switch ahora mismo. O sea, ponte a pensar. Te pregunto. ¿Has visto un Kick-Eye Curious Uprising? ¿Un juego de Kick-Eye Curious en Switch? ¿Has visto algo? No. No. Metroid Prime 4 Beyond, más allá del teaser que tiraron. ¿Has visto el multiplayer? No sabemos si viene multiplayer o no. ¿Un juego de F-Zero nuevo en Switch ha salido? No, no cuenta el coso ese de clásico viejo. No salió nada, yo creo que desde el 64, ¿verdad? ¿Un juego de Star Fox nuevo para el Switch actual? ¿Lo has visto? No. El otro que salió fue Star Trek Battle for Arla. Fue un cambio. No, un juego de Star Fox. ¿Entiende? ¿Dónde? Ese es cuando vienes a ver Animal Crossing. Sabemos que lo próximo Animal Crossing es para otro Switch. Eso es de una. El próximo 3D Mario. Eso es para el próximo Nintendo Switch. O sea, Dragon Ball es para King Zero. Monster Hunter Wild. No van a correr en el Switch actual. O sea, volvemos. No es que esto sea seguro. Pero el que escribió esto, la verdad honestamente, mano. A veces vemos leaks así. Y eso pasó con el Pokémon Let's Go Pikachu. Let's Go Baby creo que fue. Salió algo así igual. En un April Fool. Liquearon todo el juego. La gente no lo creyó porque fue un April Fool. Y después par de meses salió el juego. Y era exactamente lo que habían puesto en ese post. En ese momento. En ese entonces. Yo no te estoy diciendo que esto sea real. Pero yo... Lo que a mí me gustó. ¿Qué tú crees? Sí. Sí. Me agrada por lo menos el hecho de que... Si es así, ya por lo menos vamos a saber algo. Yo creo que si Nintendo hace un teaser para esta fecha. Mi pensar es simplemente porque ya ha salido mucha cosa. Y tengo miedo también de que como pasó este leak masivo de Pokémon. Que se vaya a liquidar algo del próximo Switch. Y quizás se estén adelantando a eso. Si pasara algo esta semana como dice esta persona. Maybe tiran el anuncio sin decir nada. O tiran Shadow Drop. Ahí está el teaser. Un miércoles por la mañana. Full todo explotando las noticias. Puede pasar. Ellos saben que van a comprar el internet. Ellos no les hace falta anunciar que va a salir. Porque digo. Si anuncian que lo van a hacer. La gente lo va a esperar. Tienes más hype building up. Y se va a ir igual de viral. Y vas a tener más gente pendiente. No sé qué es la que hay. Pero estoy en moti. Estoy en moti. Estoy bien contento. De verdad. Yo espero que salga algo chévere. Y que siga muriendo manos. Y que lo que venga. Venga bien. Esa es la que hay. Mira ahí. Tenemos imágenes. Tenemos imágenes del Switch. ¡Oh! ¡Wow! Yo me acuerdo de esto. Ya, yo me acuerdo de esto. Hace años. La gente se inventaba cuatro cosas. Me acuerdo de eso. Eso maybe es un prototipo de algo que en un futuro pudieran usar o no. Yo no sé. Pero ya. Eso está cool. ¿Sí? ¿Dónde te consigues? ¿Tú más papillo? Bueno, Corillo. Me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Por todos lados. Como CJ Tactical Gaming. Papillo. ¿Vas a decir algo más? Que te corté ahí. Perdón. No, que parecía un retropo que. Y adiós. Nosotros tenemos otro día. Oye, me consigues como Karian Gamer Pair en todas las redes sociales. Karian Gamer Pair. Porque recuerda que Nintendo sale todos los martes a las ocho de la noche. Entonces, los jueves tenemos desde cero. Este que está hasta ahora corriendo chévere. Y de pronto vamos a tener a CJ. A ver si hacemos algo con el papillo. Es que vive de lejos. Vamos pregando. Vamos pregando. Así que, Corillo. Espero que consuman el contenido. Espero que les guste. Recuerden dejar los likes siempre. ¿Ok? Importantemente. Siempre dejen esos likes en el video. Los queremos. Me cuida. Bye. 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 Bye.